¡Muy buenas chicas y chicos! Soy Eufrates, bienvenidos a este maravilloso mundo de Monster Hunter Rise. Nos encontramos ahora mismo en la aldea de Kamura, aquí con nuestra amiga Hinoa, la gestora de misiones de la aldea. Y esta vez vamos a hacer esta misioncita de nivel 2, ¡asco de bichos! Así que tenemos que abatir un total de 14 bichos, Altaroth y Najabara o Najabra o algo así. Bueno, vamos para adentro y vamos a dedicarnos a matar bichos. Bueno, pues aquí estamos. Ya veis la localización en el mapa donde están esos bichitos, así que vamos para adentro. Son 14 en total, es un huevo de ellos, eh. Así que vamos a por ellos. ¡Uh! Aquí hay uno. Acordaros, farmearlos. Najabra, Najabra. Eh, había más por aquí, arriba, si no me equivoco. Mira, aquí hay uno. Bueno, nos lo mató del perrete. No hay nada. Este lo reventamos No lo podemos farmear Pero bueno, no importa Y ahora no hemos llegado Bueno, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada Estos cabrones están arriba No, no pasa nada No pasa nada Bueno, aquí están nuestros amigos Vamos a Perrete que mate el bicheto No pasa nada 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 Y nos queda ahí el último, gente Misión completada ¡Dukka! Bueno, recogemos nuestra recompensita Que es todo esto Y va para la saca Y nada Ya veis lo que tenemos La cantidad de cénix Y puntos Kamura ganados Nada más por mi parte, chicos Espero que os gustara este vídeo Y nos vemos en más vídeos de Monster Hunter Rise Chao, besitos, besitos